Tuvimos la posibilidad de concentrar acá en Rawson, vinieron chicos de Esquel, de Río Mayo y de Comodoro, y los chicos del Valle. Tuvimos dos días de entrenamiento, mañana y tarde, doble turno, así que aprovechamos para hacer fútbol acá con Huracán. El martes hicimos con la reserva y hoy hicimos con la primera, así que, no, bien, ajustando cosas, trabajando el equipo de funcionamiento más que nada, y por sobre todas las cosas, conociéndose entre ellos los chicos, que esto de concentrar sirve mucho, así que contento por eso. ¿Cuántos chicos vinieron hasta hoy? 24 chicos, faltó uno que es Loncón, que es un chico de la calle Comodoro, que tenía un viaje programado familiar, así que con aviso, pero después, bueno, por suerte vinieron todos, así que estamos contentos. Tenemos que hacer un recorte, seguramente de acá a 15 días vamos a hacer otra concentración, nos va a tocar en Comodoro. Tenemos buen pie, tenemos chicos explosivos, fuertes, en ataque, por ahí nos falta un poco de funcionamiento, pero en líneas generales creo que tenemos muy buen material. Sí, tenemos un mix de todo, hay chicos que están jugando en la primera de la calle Comodoro, con todo lo que eso significa, tenemos a Thiago que está entrenando con B Nacional, hay chicos de acá de la Liga, de Moreno, de Racing, de Huracán, que están jugando en primera división también, así que bueno, contentos porque los chicos se adaptan a lo que uno le pide y de a poquito van a ir agarrando la impronta de uno. Obviamente que la expectativa es lograr lo máximo que se pueda y bueno, nosotros vamos a ir con esa idea, vamos a trabajar al máximo para lograrlo y bueno, ojalá que traigamos buenos resultados. Se armó un seleccionado después de lo que fue el provincial, chicos que se conocen ustedes. Y chicos que de afuera que juegan bien, nos estamos adoptando poco, falta de entrenamiento nada más. ¿Motiva falta cerrar la lista, la idea de estar ahí dentro del 18? Sí, 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 falta. Ahora cuando la den, la damos aviso. ¿Expectativa de lo que va a hacer el jugador Canía allá en Chile? No, nada. ¿La idea es ganarlo? Sí, obvio, ganarlo y se le cambió otra la cosa para acá y representar a Chut.